Dile al pueblo que llamo Dile al pueblo los cuido Cuando se sientan lejos de mí Yo estoy ahí Jesús vino a mí Me consoló y me dijo No te sientas triste Que estoy junto a ti Dile al pueblo que llamo Dile al pueblo los cuido Cuando se sientan lejos de mí Yo estoy ahí Cuando fui al Calvario Dile al pueblo que llamo Dile al pueblo los cuido Cuando se sientan lejos de mí Yo estoy ahí Yo estoy ahí Por siempre recordaré Cuando Él vino a mí Dile al pueblo que llamo Dile al pueblo los cuido Cuando se sientan lejos de mí Yo estoy ahí Yo estoy ahí Dile al pueblo que llamo